Buenas, buenas, ¿qué tal? Esto es Van Benditos Artistas Nuestros. Hoy nos visita Juan José Holguín, él es músico. Oh, ¿qué tal? Así es la definición. Claro, y abarca un universo bastante amplio. Y sí, en mi caso abarca mis dos actividades instrumentales principales, que son guitarrista y bandoneonista, pero abarca también otros aspectos que he desarrollado en toda mi carrera, como la docencia musical y también la gestión y la producción y la creación musical. Así que me resulta un poquito estrecho decir solamente guitarrista, porque hay un montón de cosas afuera. Afuera de esa definición. Exactamente. Cosas que no, el que conoce, yo te identificaba como guitarrista, pero hoy me desayuné que sos bandoneonista. Entonces te voy a preguntar primero, ¿la música llegó a tu vida? ¿Qué de la música llegó primero a tu vida? Bueno, lo primero que llegó a mi vida de la música fue el bandoneón. Mi papá, cuando yo tenía siete años, me mandó a estudiar bandoneón. Digo, me mandó porque yo hasta ese momento no tenía ningún contacto con la música, excepto un muy mínimo. Mi papá tocaba guitarra, tenía una guitarra y él tocaba un poquito de oído, sabía tocar dos o tres canciones, dos o tres piezas muy sencillas. Mi papá era obrero de fábrica y en sus ratos así libres por ahí tomaba la guitarra y tocaba. Bueno, yo lo escuchaba tocar, pero nunca me había atraído. Entonces él, que realmente le gustaba mucho la música, me envió a un profesor de bandoneón cuando tenía siete años. Ese fue mi primer contacto. ¿Y en ese momento vivías en San Juan? ¿Dónde vivías? No, esto es en la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vivimos en esa ciudad con mi papá, mi mamá, mis hermanos luego. Y bueno, ahí desarrollé todo el comienzo de mi aprendizaje, y luego mi carrera artística, mis estudios, hasta que me vine a San Juan. Bien, ahí está. Bueno, y entonces el bandoneón fue tu conexión. Claro, empecé a estudiar. Es complejo el bandoneón, ¿no? Sí, es complejo. A ver si esto es, le voy a decir, de la ignorancia total, hubo un mito o es verdad? Que vos, una tecla, ¿no? Hace una nota cuando la abrís y cuando acerra la misma tecla hace otra nota. Exactamente, o sea, es teclado que podríamos decir desordenado, caótico. No tiene lógica. Si uno dice, a ver, ¿cómo están ordenados los sonidos? No, no están ordenados. Pero todos los bandoneones son iguales. Sí, excepto algunas teclas, algunos botones del bandoneón que algunos afinan de una manera y otros de otra, sobre todo en los sonidos muy graves en las manos izquierdas y muy agudos en la derecha. Pero en general hay un estándar. Este tipo de bandoneón, que se usa para el tango, porque en el mundo existen otros tipos de bandoneones. Bueno, es así, es complejo. A veces me dicen, es difícil tocar el bandoneón. Tocar bien es difícil cualquier instrumento. Claro, sí. Hay instrumentos más sencillos y más complejos, podríamos decir. Y el bandoneón, por esa característica inicial, digamos, está entre los que pueden ser considerados complejos. Me decías fuera de cámara que después del bandoneón y antes de San Juan te fueron llamando a los movimientos musicales de tu juventud, ¿no? Claro, porque yo, bueno, toqué bandoneón, estudié con mi maestro de música y a más o menos a los 13 años, cuando estaba por cumplir 14, mi maestro de bandoneón tenía una orquesta típica en Olavarría y él me invitó, en realidad lo invitó a mi papá. Estamos hablando de una época donde, bueno, yo era muy niño, entonces fue a hablar con mi papá que necesitaba un bandoneonista para una orquesta típica y habían pensado en mí para integrarme a esa orquesta. Y así fue como a los 13, casi 14 años, empecé a tocar en una orquesta típica como segundo bandoneón con personas, todas muy grandes. Para mí eran muy grandes, o sea, entre 25 y 25 años eran los músicos y yo tenía 13, 14 años. ¿Una orquesta típica tiene dos bandoneones por lo menos? Esa orquesta era pequeña, tenía dos bandoneones, violín, piano, contrabajo y cantor. Estuve dos años con esa orquesta y a los dos años ascendí, como quien dice, a la orquesta superior, porque esto era una familia de músicos de Olavarría, de apellido Rossi, eran seis hermanos, todos músicos. Entonces, uno de ellos tenía la orquesta chica y el mayor tenía la orquesta más grande. Entonces, me pasaron a la orquesta grande, a la más importante, donde ya éramos tres bandoneones, dos violines, dos cantores, piano, contrabajo. Y por esa época, yo me empecé a interesar por la guitarra, por la música moderna, diríamos, de la época. Y cambié, digamos, mi peinado engominado hacia atrás por el flequillo. ¿Por qué? Y que había que imitar a los Beatles. A los Beatles. Las primeras piezas que yo intenté sacar con la guitarra, que era la guitarra de mi papá, esa que él tocaba, y yo se las sacaba un poco a escondidas y trataba de sacar de oído las piezas de los Beatles. Me acuerdo, Michelle y Esther, los primeros temas de los Beatles, trataba de sacar. Y bueno, de a poquito, me fui aproximando la guitarra. Cuando estaba terminando la escuela secundaria, me invitan, me habían visto tocar guitarra. Yo ya tenía una guitarra eléctrica. Me invita a un grupo de muchachos de mi edad, de chicos de 17, 18 años, a integrar un grupo de música moderna. Ahí dejé la orquesta típica y empecé a tocar guitarra eléctrica en un grupo de música moderna. Eso lo hice desde el año 1967 hasta el año 1972 o 73. Y en ese interín empecé a estudiar guitarra clásica, cuando tenía 19 años. Ya, ya con la postura, con todo. Claro, era, el invento con cuerdas de nylon, la postura, bueno, obviamente con lectura musical. Y a ver, claro. En un conservatorio, empecé a hacer, luego ingresé al conservatorio, empecé a hacer todas las materias. Y ya cuando tenía 21 años más o menos, empecé a hacer mis primeras presentaciones como concertista, entre comillas, porque sabía muy poquito todavía, de guitarra clásica. Mirá. ¿Y cómo aparece San Juan en tu vida? Bueno, eso también, el destino nos va manejando a veces las cosas que uno hace. Yo estudiaba en el conservatorio de Olavarría con un maestro que lo voy a nombrar, su nombre es Omar Atreo Busquiaso, un gran maestro de guitarra, de una excelente escuela guitarrística de nivel mundial. Ese maestro, en el año 1973, fue contratado por la Universidad Nacional de San Juan, que se creó en ese año, y fundó, dentro de la Universidad Nacional, la cátedra de guitarra. Yo, en el año 1974, visité San Juan para saludar a mi maestro, fue mi primer y único maestro, y bueno, conocí San Juan, conocí el auditorio, y me gustó mucho. Y además, percibí la posibilidad de estudiar la carrera en la universidad. Yo estudiaba en un instituto superior que tenía otro rango, otra jerarquía. Bueno, en el año 1975, el primero de junio, me vine a vivir a San Juan, conseguí trabajo, y empecé a trabajar y estudiar acá en San Juan, y ahí empecé a formarme ya como, profesionalmente, como guitarrista clásico. Tarea que realicé desde 1975 hasta el 2019 en la universidad. O sea, estuve vinculado... Ininterrumpidamente. Sácate la cuenta cuántos años son. Y más de 40, son de 75 hasta el 2019, son 44 años, como alumno, como ayudante de cátedra, como profesor, hasta llegar a ser titular de cátedra y formar alumnos también. Mirá, qué hermoso. Simultáneamente en la actividad artística. Y el bandoneón, en esos cuarenta y tantos años, quedó absolutamente guardado en el ropero. Mirá. Y bueno, así fue mi trayectoria como guitarrista. Bueno, todos la conocen, era lo visible aquí en San Juan. Claro, claro. Así que... Bueno, ¿y cómo regresa entonces el bandoneón? Porque ahora te definiste como bandoneonista. Entonces, ¿qué querés saber? Un poco antes de jubilarme, un poco antes, en 2011, 2012 tal vez, tuve un impulso de sacar ese instrumento antiguo que tenía el rog guardado y que estaba bastante en mal estado. Lo hice restaurar y me puse a tocar. Una vez restaurado, descubrí que me acordaba muy poco y nada de todo lo que había llegado a tocar hacía tantos años atrás. Bueno, me puse a estudiar en los ratitos libres que tenía porque todavía estaba ejerciendo mi cargo de profesor en la universidad y en el Centro Polivalente de Arte. Yo tenía poco tiempo, pero de ratitos tocaba. No me acordaba nada. Y así, bueno, algunas cosas hice como bandoneonista con la orquesta de guitarras que yo tenía en la universidad. Entonces, le agregaba el bandoneón para hacer un par de piezas de Piazzolla como para, bueno, matizar un poquito, exactamente. Cuando me jubilo, en 2019, mi idea era seguir, obviamente, con la guitarra, incrementar, obviamente, el tema del bandoneón porque iba a disponer más tiempo a no tener que dar clases. Cuando surge el tema de la pandemia, que nos teníamos que quedar guardaditos en casa cuidándonos, me puse a estudiar sistemáticamente todos los días, una hora, dos horas. Teníamos que estar en casa y, bueno, aproveché el tiempo en eso. Empecé a bajar partituras de internet, a consultar, a tratar de vincularme con bandoneonistas y empecé a hacer un poquito de repertorio durante todo el año 2020, parte del 2021. Fui haciendo los videos, que los pueden ver en YouTube, los iba subiendo como para tener opiniones de algunas personas. Bueno, mucha gente me estimuló y así, solo fui armando un repertorio y en el 2021 sale una convocatoria de la sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Me inscribo con un programa que se llamó Un espectáculo, Homenaje al Bandoneón, que es lo que yo sentía en ese momento que quería hacer. Es decir, mostrar un poquito al público, eran un grupo de unas 12 o 14 piezas que yo sabía tocar, que sé tocar, algunas con canto y, bueno, también para hacerlo más lindo el espectáculo pusimos una pareja de baile y, bueno, salió muy bien el espectáculo, me estimuló mucho a hacerlo y a partir de ahí, desde el 2021 en adelante, todos los años invento algo y lo presento, ya sea en el Auditorio Juan Victoria, hemos tocado en el Teatro Municipal, en el Teatro Sarmiento y próximamente hay otros planes para hacer también el Teatro del Bicentenario, así que todos los años un proyecto diferente con cosas nuevas, que eso es lo que me estimula a hacer. Me parece genial. Seguimos aprendiendo. Exactamente. Mirá, este es el momento de hablarle a esa cámara y decir lo que quieras decir. Bueno, lo que quiero primero agradecer a David el haberme invitado para poder contar un poquito parte de mi historia como músico. Quiero invitar al público, si quieren escuchar y ver el trabajo que estoy haciendo, lo pueden encontrar. Tengo un canal en YouTube, si ponen Juan José Holguín Bandoneón, ahí lo van a encontrar. Ahí hay resúmenes y algunas cosas completas de los espectáculos que he realizado. También estoy en Facebook y en Instagram, pero sobre todo en YouTube van a poder disfrutar, ojalá, el trabajo que estoy haciendo. Y bueno, y quiero agradecer al público de San Juan en general que me apoya constantemente en mis proyectos, a los músicos locales también que me invitan a participar en espectáculos con ellos y a las autoridades, tanto auditorio como las salas principales de San Juan, Teatro Bicentenario, Teatro Municipal, que nos brindan siempre el espacio para poder mostrar el trabajo que hacemos. Bueno, gente, esto es BAM y les digo hasta la próxima.